Radio Noticias 99.9 Vamos a estar presentando uno de nuestros... de nuestras variantes que en este caso tiene que ver con el tema ambiental, con la cuestión de la ecología, del medio ambiente de suma importancia, dado los inconvenientes que está teniendo nuestro planeta y el desorden ambiental en lo que lo hemos llevado y las políticas públicas deben tender a solucionarlo Esta tarde estamos presentando en Kerini Tucumán lo que tiene que ver con nuestra plataforma puntualmente, tema medio ambiente, clasificación de residuos, la planta de clasificación que hemos estudiado que hemos trabajado en la provincia de Córdoba, donde, bueno, fuimos en el mes de diciembre el sistema de recolección diferencial, hay que comenzar desde la educación y la idea que tenemos de que sea un municipio ecológico, un municipio turístico y un municipio ecológico y bueno, planteándonos 10-12 puntos altos como expectativa para la sociedad junto con el Estado para poder concretar esto Somos Radio Noticias 99.9